La puchis deprimida por Carlos José Matamoros. Ella acaba de subir unas historias diciendo lo siguiente. Estoy bien, yo y las que no contamos lo que nos pasa. Y está llorando en el video que podemos ver, ¿no? Obviamente. Y ahí continúa. En la siguiente dice, no soy doctora, pero te recetaré algo. Aconsejando a las mujeres que han pasado por lo mismo que ella. Asumo yo. Dice, no vale la pena aferrarte a algo que te hará daño solo porque te hace sonreír. De vez en cuando. Me imagino yo que ella se está refiriendo a su romance fallido por segunda vez con Carlos José Matamoros, ¿no? Recuerden que en el mes de mayo, no, sí, pero bueno, no. En el estreno justamente, mayo-junio, sí, fue hace un mes que ella y Carlos José Matamoros anunciaron su matrimonio. Anunciaron que estaban enamorados y que querían continuar su relación y bla, bla, bla. Pero bueno, hoy justamente, Carlos José respondió a esas indirectas de la Puchis en su programa. Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y la que eso, en resumen. No siempre, ¿ah? A veces uno vuelve a donde fue miserable también. ¿Qué pasa, qué, qué? ¿Qué me viene? ¿No te entiendo? ¿Qué dije? A veces uno vuelve también a donde no fue feliz, sino que uno vuelve también por masoquista. Hay gente que es así. Hay gente que es así, dice, todavía. Dice el jefe, eso es de curtidos. Claro, unos de aquí conozco. Ok, bueno, por no decir Matamoros, Caray Marreiro se estaba mordiendo la lengua por no decir usted, compañero. Está hablando de usted, dígalo, dígalo. Sí, de Carlos José Matamoros estaba diciendo que tal vez... Miren, para mí les voy a hacer muy clara. Esto fue una indirecta directa para todo lo que pasó con la Puchis, ¿no? Se ha dicho muchísimas cosas, ellos todavía no han hablado del tema, pero se sabe que va indirecta para ella. Ahora, eso de que uno no siempre regresa a donde fue feliz, sino también cuando uno es masoquista, regresa a donde fue infeliz, es mentira. Dentro de todos los problemas que existen en una relación, siempre va a haber un motivo bonito por el que tú digas, vamos a olvidarnos de los fallos, de los errores, de lo malo, y enfoquémonos en las cosas buenas y tratemos de hacer mucho mejor nuestra relación en esta segunda oportunidad. Pero cuando una persona no cambia su esencia, no mejora, no trata de menguar un poco su personalidad o sus vicios o sus errores, al final del día terminan por dañarte no solo la relación, sino con el tiempo hasta tu propia vida. En todo caso, ya hablamos del tema de las razones por las que ellos dos se separaron. Pueden ir a verlo en nuestra cuenta de Facebook y obviamente son razones bastante fuertes que Carlos José en esta ocasión tiene para decir hasta aquí, no lo voy a intentar más, me voy a dedicar a mi carrera y pues simplemente miraré hacia el frente. Y ese beso de Matamoros con Nathalie Carvajal le dio durísimo a la poche, que luego de eso subió esas historias en su cuenta de TikTok, donde se mostraba bastante afectada por un amor. Estaba como desamorada, estaba viviendo ese luto de una segunda ruptura con Carlos José. Miren que duró poquísimo esta reconciliación. Ellos lo anuncian en mayo y justamente hace unas, ¿qué será? Dos o tres semanas, pues terminó este romance tan bonito. Pensábamos que iba a salir adelante, que ellos iban a poder continuar, pero no fue así, ya lo han dado por hecho, ya terminaron la relación y cada uno agarró su camino. Déjame saber en los comentarios si a ti te gustaba esta pareja y qué le aconsejarías tanto a la puchis como a Carlos José. ¿Te gustaría que regresen por tercera vez? Te voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios. Dale like a este video y síguenos. Te voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios.